Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Tú mejoraste quererme, quererme toda la vida Tú mejoraste quererme, quererme toda la vida No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Ojos azules, no llores, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Tú mejoraste quererme, quererme toda la vida Tú mejoraste quererme, quererme toda la vida No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas En una copa de vino quisiera tomar veneno En una copa de vino quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte